Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esta es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 5 de abril. Pemex hace público los contratos con Odebrecht después de que la PGR citara a declarar a exfuncionarios. Sentencian a cadena perpetua de narcotraficante Alfredo Beltrán Leiva en Estados Unidos. Un agente de la Policía Federal que protegía a Beltrán Leiva se entrega en Chicago. Se trata de Iván Reyes Arzata, además era el enlace con la DEA. El Senado dice que el fiscal anticorrupción será un regalo de Pascua. La contaminación rebasó los 150 puntos en el Valle de México, pero no se activó la contingencia. ¿Por qué? Porque dijeron que mañana va a mejorar. Reves de los diputados al IFT en defensa de la libertad de expresión. El canciller Videgaray se reúne en Washington con el secretario de Estado. Mañana se entrevista con el secretario de seguridad interna, quien hoy dijo que no va a separar a familias migrantes y que es imposible construir el muro de costa a costa. Trump arroja al todopoderoso Steve Bannon de la Casa Blanca. Estados Unidos acusa al dictador Bashar al azar del ataque químico en Siria. Van 90 muertos. En este momento el dólar interbancario se vende en 18 pesos con 82 centavos y en las ventanillas se vende en 19.07. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.